Estamos en comunicación, y él precisamente en Brasil, con Gustavo Segre, él es analista internacional, así que ya lo saludamos a Gustavo. Buen día, Gustavo. Buen día, un gusto de escucharte, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, bueno, desde ya agradeciendo tu generosidad de la participación en el programa. La pregunta, digo, es casi una reflexión. Brasil está viviendo un momento muy, muy difícil, ¿no? Todo depende de cómo lo mires. Y desde el punto de vista de lo biológico, de lo económico, de lo social. Bueno, vamos por partes. En lo que se refiere a la salud y al tema del COVID-19, cuando todos los días tenemos que contar fallecidos, claramente nos repercute escuchar cuánta gente se muere todos los días del COVID-19. Sí. Pero vos sabés que en el mismo periodo que empezó el COVID-19 a generar fallecidos, lamentablemente, ¿no? Sí. El 16 de marzo del 2020, cuando tomamos el mismo periodo del año pasado, en el periodo del 16 de marzo del 2019 hasta lo que sería hoy, el 2019, se hicieron 77.000 personas por neumonía. Sí. Y mucho más por ataques cardíacos. Y mucho más por accidentes de tránsito. Y sin embargo, ninguna radio me llamaba para preguntar cómo estaba Brasil, teniendo 76.000 muertos por neumonía. Pero ahora sí por 65.000 muertos del COVID-19. Muy, muy cierto. Es una cuestión donde depende. Si vas a decir, sí, está mal. Bueno, yo creo que todos los países que tienen muertos están mal. Pero si algo sabemos cuando nacemos, es que nos vamos a morir, ¿o no? La única certeza de ser humano, Gustavo. Bueno, entonces, la situación de decir, bueno, mirá, estamos con un problema sanitario. Sí, todos los años tenemos. En Brasil se mueren 1.200.000 personas por año. Y nadie me llama para decir, che, qué mal, Brasil se murieron 1.200.000 personas. Porque nacen otros 2 millones de personas. Sí. Porque la gente no puede vivir para siempre. Sí. Entonces, yo creo que es importante el análisis de un punto de vista un poco más elevado que contar los muertos. Que es lo que los diferentes gobiernos provinciales y municipales pueden hacer para que la gente que requiera de un respirador o una cama de utilidad de terapia intensiva la tenga. Sí. Y vos fíjate que aquí en Brasil, la Corte Suprema determinó con mucha claridad que no se podía determinar una cuarentena donde la gente le tuviera que pedir permiso al Estado para salir. Porque no es una atribución del Estado decir cuándo y de qué la gente se tiene que morir. No es. Nunca fue. La Constitución no dice eso. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar salud para aquellas personas que así lo remanden no lo requieran. Y eso es la preocupación del Estado. No guardar a todo el mundo en la casa para que se muera cuando el Estado quiera. No funciona así. Entonces, si uno lo analiza desde el punto de vista social, sí, está mal, como todos los años está mal porque la gente se muere. Y otras cosas, pero se muere. Entonces, cuando yo hago el análisis de la gente que se murió el año pasado en relación a este año, el número me da 20.000 personas más, no me da 66.000 personas más. Con lo cual, claramente, hay un montón de gente que habría muerto de algo y ahora se murió de COVID. Sí. Pero, y eso no quiere decir, no estoy haciendo un esmero a la vida. Es natural que la gente se muera. Siempre en la historia del ser humano la gente se murió. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? Ahora responde la económica. En términos absolutos, Brasil está mal, como todos los países del mundo están mal. En términos relativos, tuvo un junio que fue mejor en ventas, el 10,3%, mejor que el año pasado donde no había COVID. Y los brasileros, en el mes de junio, ahorraron el equivalente a 4.000 millones de dólares en reales en caja de ahorro, algo que para nosotros los argentinos suena muy loco. San Pablo, en este momento donde yo estoy, tiene bares abiertos, restaurantes abiertos, shopping abiertos, comercios en la calle abiertos, ambulancias abiertos, y sin embargo la cantidad de hospitalizaciones ha disminuido de 350 por día a menos de 10. Entonces, ¿cómo juega? Cuanto más abrir no tendría que tener más peligro. No se ve eso en las estadísticas. Y ahí en lo social. Y en lo social Brasil está bárbaro. Es un país muy feliz de la gente que le ha perdido el miedo al COVID, no el respeto, pero que la gente sale de la calle como un día normal. Yo estoy ahora en Brasil, San Pablo, y es un día normal. La única diferencia es que la gente usa barulet. Y se cuida. Utilizamos algo en el cielo. Nada más. Gustavo, como analista de todas estas cuestiones, en el concierto internacional, ¿por qué pensás que entonces que hay otro discurso que mete temor, que atemoriza y que encierra? ¿Tu visión sobre este tema entonces? Proyecto Stalin se llama eso. Es una dependencia que el Estado quiere generar por parte de la ciudadanía para que cambie a más gente que dependa de la ayuda social. Y eso es dañino, es malo. Vamos a ver el resultado igual. Yo estoy contrario, totalmente contrario a la cuarentena, que es una cuarentena, media cuarentena, donde el Estado dice, no, vos quedás tranquilo, quedate en tu casa, yo te cuido. Yo me digo, ¿y con qué plata me vas a cuidar si no generas nada? No, no, vos quedate, yo te voy a decir ahora cómo estás, cuándo vos tenés que salir, si yo digo de qué te morís y cuándo te morís. Y acá en Brasil, a pesar de no tener una cuarentena rígida, las muertes, por causas naturales, porque la gente no se trató en los hospitales, aumentó el 53%, y entonces cuidás al COVID, pero y el resto se puede morir no a prueba. O sea, lo que importa para el Estado, en este caso argentino, es que la gente no se muera de COVID. Si tiene adicciones como con drogas, si tiene alcoholismo, violencia en la casa, eso no me preocupa. Yo lo que quiero, yo gobierno argentino, no quiero que se muera de COVID porque queda mal. No, señores, tienen que generar políticas de Estado para que la gente pueda trabajar, que si alguien se contagia, tenga una cama UTI. Sí, y quien sí debe tener los cuidados sanitarios en todo momento es la gente de riesgo, porque el 86% de la gente que se muere tiene más de 60 años. Sí, Gustavo, claro, lo que me parece acá, y son preguntas, esto no es cierto, le estoy preguntando a alguien que ha estudiado mucho este fenómeno según lo que estás describiendo, digo, pero la proyección de esta pandemia, la proyección podría ser infinita, digo, cómo se presenta ante los medios de comunicación, lo que dicen los, no sé, en Argentina, el caso de los asesores del presidente, que son los que también emiten su opinión, digo, la proyección de esta enfermedad si no se detiene. Yo ahí hago una repregunta, ¿cuál es la estrategia entonces? Vamos a ver, había que aplanar la curva, había que aplanar la curva, la curva está aplanada, en teoría, porque Argentina está teniendo todos los días récord tras récord de contagios y de muertos, quiere decir que el tema de la cuarentena no fue muy eficiente esto. O sea, que no es el método, no estaríamos hablando de eso. O sea, que hay que cuidarse, pero no a través de este método, hay otros métodos. Mira, hay gente que determinó, inclusive yo no soy del área física, pero que la mayor cantidad de gente que tuvo dificultades en la salud es la gente que estaba en su casa, no la gente que estaba en la calle, porque el que está en la calle se cuida, yo ando con barricos a todos lados, acabo de venir a hacer un examen médico, donde no tuve contacto de mi mano, de nada, con nadie. Pero estoy en la calle, no puedo tener miedo, y además el sistema inmunológico se basa en el contacto con bacterias y con virus. Si no estamos en una burbuja, en el momento que la gente salga se va a contagiar y en algún momento va a tener que salir. O la estrategia es que todos los argentinos se muevan en su casa y acá hasta que se encuentre una vacuna. Lo que sí escuchamos entonces, y bueno, nos resulta, hace unos días le habíamos hecho una nota a Guillermo Moreno, y él decía, bueno, hablaba también un poco de esto, que se estaba frenando la economía, y al frenarse la economía la gente podía morir también de otras cosas, y vos lo estás señalando de alguna manera, ¿no? Pero por supuesto, yo soy una persona de clase media, tengo una empresa, mi empresa puede trabajar en Comox, yo ya estoy trabajando en la empresa, y la gente que trabaja conmigo tiene auto, va a trabajar en la empresa, con distanciamiento social, con cuidado, salgo en gel, levanten la mano, medimos la temperatura, oxigenación, sangre, todo. Pero tienen que trabajar, porque si no, no tenés cómo sostener a las familias. Si vos no tuvieras un trabajo, y vienes hoy y dices, papá, tengo hambre, y vos decís, pero no puedo salir porque está el virus. Claro. Está bien, pero nos vamos a morir de hambre. Sí. ¿Qué haces? Yo salgo. A mí que me disculpe el gobierno, que me disculpe el presidente, yo salgo igual. Claro. Porque no me voy a permitir que mi hijo se muera de hambre. Y la gente que no tiene trabajo, no tiene opción. La pandemia es para todos. Pero el aislamiento social depende de tu realidad. Bueno, esto nos resulta sumamente familiar lo que estás diciendo, una teoría, incluso hemos hablado acá en el programa, por ejemplo, con Adrián Salvucci, que salió varias veces en el programa, y él hablaba precisamente de lo mismo, que hay un manejo, un manejo estratégico de todo esto. Bueno, que van a saber, tenemos algunas teorías, pero ¿cuál es la tuya de esta, vos llamabas estalinización de la sociedad? ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, yo creo que es una estrategia del gobierno, y claramente discutible, depende de donde uno esté ideológicamente hablando, pero es lo que el gobierno está buscando, ¿no? Que la gente dependa del Estado, simplemente eso, y destruir la economía para generar esa dependencia. Claro. Y digo, ¿y cómo juegan todos estos, en toda esta cuestión, Organización Mundial de la Salud, el Nuevo Orden Mundial, todas estas cuestiones, desde dentro de tu análisis? No tiene injerencia. El Nuevo Orden Mundial es hacer lo mismo que antes con cuidado sanitario, no hay una nueva normalidad. Eso es lo que nos quieren imponer. Claro. Eso no debemos permitirlo, porque hay que acostumbrarse a estar con barbijo, a la distancia social, a no encontrarse en aglomeraciones, pero hay que seguir trabajando y generar producción y actividad económica, porque si no, los propios parásitos del Estado no van a tener plata para pagar los sueldos, porque los únicos que no ajustaron fueron ellos. Yo tuve que bajar mis ingresos, seguramente vos también. Claro. El que era político, que es un ministro, el propio presidente, los diputados, los asesores, aquellas personas que trabajan en Estado, ¿qué ajuste hicieron? No, ninguno. Ah, no. No, no, no. Por eso digo, en esta charla que nos resulta sumamente interesante, apostás a cuidarse, pero no a encerrarse. Claramente. Hay que cuidarse, hay que mantener el aislamiento social. Aquellos que son de riesgo tienen que quedarse en sus casas. Los que no son de riesgo deben mantener los protocolos sanitarios, pero no se puede guiar una estrategia donde el Estado te dice que vas a tener que morirte cuando él quiere, o sea, cuando él te autoriza a salir, y además sin ningún tipo de estrategia a partir de lo que viene. No. El otro día hice un cálculo. A ver. El otro día, creo que fue el domingo, se murieron 17 personas en Argentina. 17. Sí. De los cuales, todos ellos, eran 10 hombres y 7 mujeres, todos ellos, tenían más de 65 años. Todos. Entonces, una persona que tiene 30 y está en la plenitud de esa actividad económica, ¿le puede alguien explicar por qué tiene que quedarse en la casa? Que salga y que trabaje con todos los recaudos del protocolo sanitario. Sí, esto de frenar la economía nos resulta sumamente llamativo y, bueno, que evidentemente lleva a este desastre económico, bueno, que nos vamos a morir por no tener que comer y, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Esto es clarísimo. Digo, nos encerramos, pero ¿qué viene después? Esa es la pregunta que recién planteabas, ¿no? Absolutamente. Ahora, Gustavo, el tema, también observamos de Bolsonaro, como todos los medios, fundamentalmente en Argentina, lo atacan, censuran sus actitudes. Uno piensa, como simple muchacho de barrio, como humilde muchacho de barrio, digo, al tratarse de un presidente debe haber una estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia de Bolsonaro ante este virus, esta pandemia, bueno, esta cuestión? La estrategia de Bolsonaro no hay estrategia, porque la Corte Suprema determinó que Bolsonaro no determina, no tiene la potestad para aislar mayor o menor la cantidad de gente que está en sus casas. Sí. Esa es una potestad del gobernador y de los intendentes. Y eso es lo que tiene que hacerse. No hay una determinación de Bolsonaro. Bolsonaro no es quien está tomando las medidas en relación a cuando la gente tiene que aislarse o no. Son los gobernadores y los intendentes. Hay una postura personal por parte del presidente que, de todas maneras, dice, manda un mensaje a través de su propia actitud ante esta enfermedad, ¿no? Digo, esto también hay que mensurarlo. Bueno, en ese caso sí, yo creo que es irresponsable la actitud del presidente en todo lo que está haciendo y en todo lo que está diciendo. Ah, sí. Es una jugada política. Él lo que está haciendo es tratando de mostrar que esto se trata de una gripe más fuerte o menos fuerte y, bueno, que, lógicamente, la situación de él puede tomarse equivocadamente. Claro, claro. Y eso no es bueno, por supuesto. Bueno, eso, ahí habría que, es fray ejemplo, ¿no? Si el presidente, el hombre que uno supone con mayor responsabilidad y con un mensaje responsable de la sociedad toma esta actitud. Algo que, bueno, nosotros venimos siguiendo tenos canales de televisión, allí, tu participación en Buenos Aires. Creo que, ¿cómo está Bolsonaro con respecto a esta posibilidad que tiene de ser reelegido, la voluntad del pueblo en votarlo? ¿Cómo es este tema? Ah, bueno, falta mucho para las elecciones, es en el 2022, todavía falta mucho. Sí. Es el segundo año, tiene un año y medio de gobierno. Sí. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que hacer presunciones todavía relacionadas. Bueno, porque ha llamado la atención que hemos escuchado, bueno, que hay algunos sondeos que se hacen que donde dicen que tiene el apoyo, yo tendría el apoyo mayoritario de la población, eso es tan así, lo notás en la calle. Depende, no, depende, depende. Pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que hay que tener, hay que esperar, hay que esperar. Bueno, Gustavo, la verdad que es sumamente interesante lo que acabas de decir. De todas maneras, no hay que hacer algo autorreferencial acá en esto, pero más o menos comparto lo que acabas de decir, uno avisora, ve que atrás de todo esto hay un manejo también, hay un manejo también, y bueno, que si no nos mata el virus nos va a matar la falta de alimentos, de provisiones, bueno, todo lo que tiene que producir el mundo productivo de nuestro país, incluso del mismo mundo, ¿no? Ok, bueno, hay que, sí, hay que encarar a la pandemia, hay que saber que tenemos que adaptarnos a los protocolos sanitarios, y en función de eso, bueno, no dejar de generar actividad económica, si no estaremos muy mal. Gustavo, bueno, muy interesante esto que vos acabas de decir, tu visión de este momento que aparece sumamente delicado. Así que, muchas gracias por todo, y bueno, quedamos en contacto. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias.